Hoy hemos presentado la Gala Lírica, el tercer evento de la programación para el año 2020 de Ópera de Tenerife. Un espectáculo que contará con cantantes de reconocido prestigio como el tenor José Broz, la soprano Raquel Lojendio y la mesosoprano María José Montiel, dirigido por el gran músico y compositor italiano Sesto Coatrini. Seguro que será del deleite de todos los amantes de la música. Sesto Coatrini